María Lucía de la Paz Un buen aplauso para ellos y queremos agradecernos su apellido es contra para la guerra y sus clientes representantes en los jóvenes de la Escuela Primaria Lucía de la Paz en el Instituto Contigo y se prepararon para representar la persecución de estos cuadros donde recuerdo también que nos estamos en esa época nos traen más permisos más de la maestra oral que nos hacía los equipos preparados para el próximo desfile y con ellos entonces tenemos que hacernos un jugador de verdad Ok, podemos hacerlo aquí para cada uno de estos sitios que se han preparado y recordemos que el desfile es circo deportivo también por eso estamos haciendo estas presentaciones tres mil únicas detalles de Ignacio y también otra parte representativa alusiva con los trajes como lo acabamos de ver en la representación de él muy importante el trabajo de los maestres de la comunidad también recalcar el trabajo de ellos es una labor importante y bueno se ve plafado en sus cuadros y se ve el trabajo que ya se guía con ella con esta educación con algo más un ritmo importante en los pescados y en los países y en las familias también la educación es la única manera que podemos ser adelante así es muy feliz pues los amigos orgullosos que los maestros están dedicando sus mejores esfuerzos día a día con estos orgullos con los niños con nuestra atención porque bien emocionas será a través de la educación como podamos seguir adelante y nuestro país progrese cada día felicitamos a los maestros porque sabemos que para representar esto el día de hoy tienen que evitarle varias horas de tiempo de trabajo de práctica y bueno pues ya se está decidiendo este conmigo en este caso es el turno o expertilo de la escuela primaria